Ha tenido problemas con la empresa, pero aparte de eso yo creo que hay brigadas, un montón de brigadas que podrían hacer trabajar, ejecutar el trabajo que no hacía la empresa. Porque eso es decir, es que están de huelga la empresa Cosbapsa porque no cobraba. Yo no sé si cobraba. No cobraba del ayuntamiento o no cobraba la empresa, los trabajadores de la empresa. Lo que sí es cierto es que hemos estado 15 días que no se podía circular por ningún lado, del pestazo y encima de la cantidad acumulada de basuras. Eso en todas las urbanizaciones, exceptuando la zona central del pueblo que está preciosa, las cosas donde sean, con nuestros impuestos como es natural. Mucha queja en ese aspecto, claro, sobre todo el de la limpieza y la sanidad. Una presión bastante fuerte por parte del personal de aquí, los vecinos. Hay una zona aquí en la calle Pescadores que es de acceso a la playa que cuando pasas por allí tienes que pasar como un morrión por el pestazo que pegaba. Un ojo te sacan la porquería, pero ha quedado. Ha quedado. No lo han desinfectado. Y hace peste. Hace peste. Sí. ¿Por qué? Porque esto es un poco. Y eso es un poco al voltante de la montaña que ve. Eso es lo que ves, donde vas pecejando por la montaña. Gracias.